De selecciones, ¿verdad? Habrá más jugadores inscritos, pero no habrá una fecha exacta de regreso, no nos la puede avanzar, pero de momento van bien las cosas y Olmo no, Pedri sí, Dani Olmo no está en una condición física óptima para mañana, de hecho ayer se le vio entrenando, no voy a decir al margen, pero sí haciendo un poquito de ejercicio específico y de hecho el Barça ya nos informó, ya nos publicó ese vídeo de Dani Olmo haciendo ejercicio un poco específico, queremos cuidarle, es importante que todos puedan jueguen, pero también evitar lesiones, como es obvio, queremos que estén, queremos que entren en todos y sin lesionarse y de Pedri ya para terminar que decía que estoy muy contento de volver a contar mañana con Pedri, estará y podrá jugar la segunda parte mañana, así que decía ya para terminar, tenemos a 22, 23 jugadores, mañana volveremos a tener activaciones, están todos en el equipo, independientemente de las inscripciones, están todos listos mentalmente, físicamente para jugar y lo mismo exactamente decía, de la Minyamal, después del incidente que surgió su padre, ha sido rápido, ha sido breve, ha sido descuento y dice que sí, está para jugar la Minyamal en el día de mañana en Vestal. Aquí, quien quiera entender lo que no entiende y quien no, no, pero insistimos, el tema de Dani Olmo y su inscripción podría estar inscrito y seguramente el entrenador considera que no está listo, y la gente que está dentro ya también te lo han dicho, de que no estaba, y ayer os dije que gente de su entorno decían que había estado descansando porque tenía que descansar bastante y necesitaba descansar bastante porque estaba saturado y que el jugador necesita ese periodo y ese proceso de reencontrarse un poquito y de estar con el equipo, porque prácticamente es que no ha hecho ni ejercicios con el grupo, Carlos. Se le han visto muy pocos, de hecho, es básicamente el entrenamiento que vimos ayer entrenando al margen, y yo creo que, corregidme a vosotros, pero no sé cuántos entrenamientos más habrá hecho. No, no, no. Carlos, hoy, por ejemplo, se han hecho una serie de cosas para mañana y Dani Olmo no estaba con el grupo. Otra cosa es que la gente quiera o no quiera entender, y crea o no crea, porque esto ya aquí cada uno será libre, pero hoy se han preparado una serie de jugadas para mañana, por ejemplo, y Dani Olmo no estaba ahí porque no estaba en el grupo, estaba haciendo trabajo aparte del grupo. Por lo tanto, pues es lo que tenemos, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Y cuando la plantilla esté preparada y cuando esté lista para poder meterle alguna pieza más, pues lo hará. ¿Qué le da tiempo al director deportivo de hacerlo? Perfecto. ¿Qué no le da tiempo? Pues el entrenador dirá. Trabajando, dice, Joker, yo soy el primero que le doy, pero vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito. Paco, tío, Paco, no me calientes más, no me calientes más el tema, que bastante refrescado tienes tú el tema en Formentera, que con lo que os ha caído. El otro día allí, Ara Menor, que acá queda denundada, que estáis en las Islas Baleares, tocadísimos con el temporal, no me aparece. Si el problema no es Deco, el problema es Aramark, los 60 millones y eso no depende de Deco. Dice, Joaquín, ves a hacer un scouting de cuatro jugadores más, ves a hacer unos cuatro jugadores más, va, 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 ves a hacer un scouting. Juan, estamos de acuerdo que hay ese dinero pendiente, pero también el director deportivo tendrá que poner orden a la plantilla que estamos a 16 de agosto y está dejando todos los casos a última hora. Por favor, Joaquín, por favor, que eso sí que generar ese espacio con esos jugadores, eso sí que es responsabilidad del director deportivo. Hombre, hombre, por favor, por favor, Joaquín, por favor, por favor, no, 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 entiendo que económicamente estaba así, pero tú no has tenido tiempo de prepararte durante todo este verano, Joan, sí puede poner orden todo lo que quieras, pero si los 60 kilos estás bloqueado. Bueno, ahora, 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 bueno, Joan, no voy a entrar, no voy a entrar aquí a Joaquín porque no es el momento de tener una conversación aquí con Joaquín. El bloqueo, el bloqueo se tiene que, se tiene que, se tiene que, se tiene que, se tiene que hacer de muchas maneras, no solo eso. Yo ahora no le digo a malas, ¿eh? Llevamos dos meses esperando. No, pero llevamos todos, Joan, llevamos todos dos meses esperando. Si estamos, eh, si estamos, eh, teniéndolo claro todos, pero si tú tienes una organización y una planificación ya hecha de todos los movimientos que tienes que hacer y cómo tienen que ir y con los timings adecuados, no vas a ir con las prisas que ahora te van a entrar, que quedan 15 días que todo el mundo futbolístico sabe, sabe que tienes que vender, todo el mundo futbolístico sabe que vas con el agua al cuello y que te van a pegar a tracos y te van a intentar hacer la 13-14 por todos los sitios, ¿verdad? No, no, pero es que los otros también van a tener prisa, sí, los otros también van a tener prisa, pero ¿va a estar Deco preparado y con la experiencia suficiente para aguantar unas negociaciones duras con algunos clubes? Esas son las dudas que a mí me generan a día 16 de agosto, ¿verdad? De saber manejarse en los últimos días, en los últimos días, ¿verdad? Y a partir de aquí veremos qué es lo que acabará pasando, ¿sabes? Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.